Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero decir que si vamos a hablar de moratoria, hay un tema realmente muy importante, y que a partir de la votación que se hizo aquí en el año 2016, del blanqueo, se dejó a muchas mujeres como única posibilidad esperar a tener 65 años para acceder a la PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima, que ya es realmente muy insuficiente, Presidente. Hoy hay cerca de un millón de mujeres que entre 55 y 59 años que no tienen posibilidad de acceder a una moratoria y que van a tener que resignarse a esta realmente miserable valor que tiene hoy una PUAM, que es 13.500 pesos. Creo que ese es un tema importante, más teniendo en cuenta que acá, empezando por el Presidente de la Cámara, que votó a favor de esa ley, del blanqueo que incluía esto, junto con Cambiemos, son responsables de esta situación. Creo que esta moratoria defiende fundamentalmente a las grandes empresas, es decir, quienes más se van a beneficiar son los grandes empresarios, muchos de los cuales, como aquí se dijo, son caso Vicentín, ahora el Presidente dice que deroga la medida que había tomado anteriormente. Bueno, el caso de Vicentín es uno de ellos, una empresa que estafó al fisco para no pagar retenciones declarando las exportaciones de soja por Paraguay, que estafó al Banco Nación con un crédito realmente que jamás se había visto, de 18.000 millones de pesos. Bueno, esta situación, Presidente, a nosotros nos lleva a ver claramente que una empresa puede ingresar a la moratoria y no se le pide ningún requisito, es decir, acá ni siquiera se está hablando si cumplieron con el decreto de prohibición de despidos, no se ve si fugaron capitales o no, si evadieron. Es decir, es un sistema constante de premios, moratorias, blanqueos, pasan los gobiernos y es constante, es como si fuera un incentivo constante para mantener un sistema general, que lo hemos visto con lo que ha sucedido bajo los 4 años del gobierno de Macri, que ha sido acelerada la fuga de capitales a partir de esa estafa del endeudamiento. Y bueno, por eso escuchamos al miembro informante de la bancada de cambiemos quejarse de algunos condicionamientos que se ponen aquí, como que se repatrie el 30% de activos en el exterior para poder ingresar a la moratoria. Pero lo que pasó, a ver, lo que sucedió para atrás en todas las situaciones de grandes empresas que han cometido delitos, que han evadido, que han eludido, etcétera, que han fugado, acá se los perdona directamente. Entonces, por eso, Presidente, nosotros lo que creemos importante es que haya, por ejemplo, para monotributistas una condonación del pago del monotributo, porque nos reunimos con organizaciones de monotributistas que nos decían sobre qué nos van a cobrar si no hay base imponible, si no pudimos trabajar. Entonces, reclaman la condonación y nosotros tenemos un proyecto en función de esto que nos parece muy importante. Después, la administradora Marcó del PON, cuando expuso en la comisión, explicó que hay 39 empresas con deudas por impuesto a los combustibles. Bueno, muchas de ellas reciben subsidios en vaca muerta. Lo que han cobrado al cargar la nafta, bueno, ahora no se les va a exigir a esas empresas y se las subsidian vaca muerta. Muchas de ellas también están incluidas acá en esta moratoria. Realmente nos parece que sería un desfalco realmente al Estado. También, Presidente, me parece que hay algo que está muy claro hoy en la Argentina, lo vemos a los pibes de las aplicaciones que son permanentemente sometidos a la precarización laboral, sometidos al fraude laboral y que el Estado no hace absolutamente nada porque no hace cumplir la ley de contrato de trabajo, pero estas empresas directamente lo que hacen es fugar. O sea, no pagan impuestos, fugan directamente y tienen absoluta impunidad. Bueno, eso no se está discutiendo en este Congreso, sino que se discute cómo darle beneficio. Ya voy terminando, Presidente. Por eso creo que cuando acá se habla de darle una perspectiva o una salida a los pequeños comerciantes, autónomos, monotributistas, mire, con la situación actual la gente no tiene dinero porque hay muchos trabajadores que sufren las rebajas de salarios que ya venían deprimidos y depreciados de 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Fíjese, Presidente, que las jubilaciones también han sido ajustadas. Entonces, si no hay realmente aumento de las jubilaciones, 16.800 pesos la jubilación mínima, aumento de los salarios, además, cómo se va a reactivar la economía. Para eso hay que afectar los intereses de los grandes grupos económicos y ni siquiera se ha discutido acá, después de 120 días de esta pandemia, un impuesto por única vez a los grandes millonarios de la Argentina. Y fíjese, ahora tuvimos el dato de que aumentaron la fortuna los millonarios de América Latina en 48.000 millones de dólares, Presidente, en el medio de la pandemia. Mientras millones son arrojados a la pobreza por esta situación. Y por eso no es el virus el que nos condena a esto. Hay medidas que no se toman porque no hay voluntad política, como lo que decía anteriormente. Por ejemplo, ya termino, Presidente. Vicentín, nosotros planteamos un proyecto de expropiación para que exista una empresa estatal 100% con la gestión de los trabajadores, de técnicos especializados y que esté puesta en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador. El tema del impuesto a las grandes fortunas, muchos proyectos que hemos planteado y que acá no se quieren discutir y que han planteado los consensos de los partidos mayoritarios. Por eso, Presidente, nosotros no vamos a avalar esta estafa que significa beneficiar a grandes empresarios y ponerlos al mismo nivel, a esos estafadores como Vicentín, de los pequeños comerciantes monotributistas, autónomos, que se esforzaron siempre para subsistir con su trabajo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.